La presidenta está colaborando con las diligencias. Bueno, doctor Mendoza, cuéntanos. ¿Está colaborando con las diligencias la presidenta? ¿Nos podría decir sí o no? Por favor. ¿La presidenta está colaborando con las diligencias? Las diligencias son reservadas. La información que ha proporcionado aquí en el Congreso es estrictamente reservada. Entonces, por favor, por favor. No puedo evitar las informaciones. Pero, por último, se van a acusar las notificaciones. Estamos estaculizando en la casa de la Suleina. Bueno, no puedo dar información sobre eso. Se consideran las noticias que estamos haciendo la justicia. Estamos subiendo la justicia, solo podemos hacer la justicia. Por supuesto. Pero, en esos detalles que ocurre a la doctora que ella ha... No le hagan la puerta, por supuesto. ...a demostrar estos relojes, doctor. La fiscalía no ha podido entrar a la justicia, doctora. No, no. Y a su casa. Hoy, ¿a qué hora llegaron a Palacio? ¿Qué se pedían? Las fotografías que muestran justamente estos relojes de software. Al no dejar los entratos...